El Infonavit le pone interés a sus ahorros. Ahora el 5% que los patrones depositan en la cuenta bancaria del SAR, como fondo para la vivienda de los trabajadores, genera intereses. Así su ahorro crece, mantiene su poder de compra, y le da derecho a obtener un crédito para vivienda del Infonavit si reúne la puntuación necesaria. O que nuestro fondo de retiro sea mayor. El Infonavit